¡Hola amigas! Hoy estamos en navidad. Bueno, nos queda poco para navidad. Puedes decorar un poco nuestro sitio de tejer. Bueno, pues el siguiente paso os he enseñado a hacer la flor en un tutorial que ya sabéis que pincháis aquí, os sale, si es con el móvil o la tablet, le dais, mientras me estáis viendo ahora mismo, le dais a la pantalla y os sale un círculo con una I. Volvéis a darle a ese círculo y os sale cinco tutoriales. Uno de ellos es cómo se hace esta flor, de esta forma. Hay de la otra forma también, que es esta. Vale, vosotros ya decidís la flor que queráis y de cómo se une. Pero de esta forma voy a grabar aquí cómo se une nuestro bolso. Entonces tenemos una flor ya terminada. Y la siguiente tejemos. Uno, dos, tres, cuatro pétalos, pétalos y medio pétalo, ¿no? Y lo que vamos a intentar es dejarlo así. Un pétalo arriba y otro pétalo abajo. Y se pillan los dos estos. Siempre son números pares, ¿vale? Nunca vayáis a tejer y dejad dos pétalos aquí y uno abajo, ¿ok? Nunca. Tiene que ser pares. Pillando pares y dejando este flor aquí y esta aquí. Una arriba y otra abajo. Mi flor. Hacemos cuatro pétalos y medio. Terminamos medio pétalo. Y agarramos aquí y aquí, ¿vale? Entonces la cadena la terminamos dentro de las dos cadenas de separación que teníamos de la otra flor. Hacemos una cadena. Hacemos la segunda y ya nos venimos a nuestra flor y la terminamos. Hacemos tres puntos altos y el punto bajo que le pertenece. Nos vamos a la siguiente anilla. Hacemos nuestro punto bajo. Hacemos nuestro punto bajo. Hacemos tres puntos altos. Dos. Y tres. Y ahora, vamos al siguiente pétalo que está aquí. Y cerramos y hacemos las cadenas dentro de la separación. de las cadenas que hicimos en la flor. Una cadena. Dos cadenas. Y ya volvemos a nuestra anilla y terminamos nuestra flor. Tres. Y un punto bajo. Y ahora, el primer punto que hicimos, hacemos un punto deslizado. Y ya hemos acabado de unir flor con flor. A cinco, relativamente. Bueno, aquí ya estoy. Para que las de... Son de extranjera y tienen la facilidad de tener hilo nylon, que aquí en España no ocurre lo mismo. Bueno, pues las que tengan allí en México, que tengáis muchos restos de hilo. Tanto del 9 como el del 18. Yo estoy trabajando con el 18 y con el 9. ¿Cómo lo hago? Muy simple. Con el 18 ya enseñé cómo se hace esta flor, ¿no? Con tres puntos altos. Tres puntos altos. Bueno, este es muy claro. Ah, más a ver. Ahí este que se ve mejor. Un punto bajo. No, el gris. Es que según el color es más molesto para la cámara. Punto bajo. Y uno, dos, tres puntos altos. Más dos cadenas de separación. Tres puntos altos. Bueno, total. Pensé yo, ¿cómo me gasto yo? Y además quería darle un color más vivo al teboso. Digo, ¿cómo gasto yo los restos que yo tengo del 18? Pues hice un punto bajo y dos puntos altos. Uno y dos. ¿Qué ha pasado con esto? Que he dejado el tamaño del pétalo. Este es del número 9 y este es del número 18. ¿Ves? Y he dejado y ya ha quedado el mismo tamaño. Y entonces podéis utilizar los restos del 18 y del 9. Mira qué finito es. ¿Vale? Yo tenía, tengo del número 9 blanco también. Pero ya no me queda. Ya he hecho dos flores y ya no me queda. Entonces, ahora la de España. Voy a dejar algo claro. El hilo nylon es el mejor que hay para hacer bolsos de anilla. ¿Por qué? Porque... Es como si le pusiera un... Piel a tu bolso, ¿no? Pues este, el hilo nylon pasa lo mismo. Nunca se va a estropear, nunca va a dar de sí, nunca le va a dar a hacer pelota. Y le da una calidez y una rigidez al bolso increíble. Como el hilo nylon no hay ninguno para hacer bolsos de anilla. Bueno, pues os digo para que las que están aquí en España la podáis conseguir. Yo conseguí, ya viste que el bolso de playa de plástico lo conseguí. Que venía esta bobina, esta, más una fusia, color fusia. Eran tres bobinas. Me costó a 6 euros. En el bricolaje, en una tienda de bricolaje llamada Aquí. Y yo creo que con un paquete tenéis para hacer bolsos. Si no, con dos paquetes. Total, 12 euros tampoco es mucho, ¿no? También podéis encontrar aquí en España, como os digo. Pero solamente en blanco ya. En los pasares chinos podéis encontrar también el hilo nylon del número 18. Solo en blanco. Y eso va a donde están las tiendas de tender ropa. Y tenéis que buscar un hilo que hay muchos. Son casi todos de plástico. Plástico puro, ese no sirve. Es uno que veáis, porque si no habéis visto nunca el hilo nylon aquí en la española. Es muy suave, es brillante. Parece como la seda, ¿vale? Es brillante y se nota que no es plástico puro, ¿vale? Para que lo encontréis. Mira que económico es. Yo creo que con seis bobinas de estas o cinco tenéis para hacer el bolso. Porque este bolso con un solo color quedaría espectacular. Tanto en negro como en azul, como en amarillo. Da igual. Quedaría espectacular. Pero yo pensé que lo mejor que podía hacer era mezclar. Pues venga. Ya aclarando esto, vamos a empezar a unir la primera tira. Bueno. En mi bolso tiene doce flores, ¿vale? Uno, dos y once. Con esta doce, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Entonces, en el último flow que vayamos a realizar, ya sabéis que el otro, ya en este último, dejamos nada más que tejemos un pétalo. Y ya cuando vayamos a hacer el siguiente, ¿no? Que tenemos que hacer el punto bajo y tres puntos altos, según el grosor de hilo ojo, ¿eh? Cogemos Aquí, de este pétalo, es aquí donde yo quiero poner el morado. Es que quiero calcular. Sí, es aquí. Para que se quede a una diferencia como este. Vale. Eso ya vosotros el color lo mezcláis como más os guste. Yo lo he hecho de esta forma, vosotros lo hacéis del color que más os guste. Y como queráis combinarlo. Cuanto más color es, más bonito queda también, ¿por qué no? Bueno, pues aquí ya hacemos nuestra cadena. La segunda cadena. Y terminamos nuestro pétalo. ¿Vale? Uno. Bueno, voy a hacer este pétalo y los tres puntos altos que le pertenecen aquí, para que no se haga muy largo el vídeo. Y aquí estamos, ¿vale? He terminado mis tres puntos altos. He terminado el pétalo aquí. Me he venido aquí, mi otro punto bajo y tres puntos altos. Me vengo al siguiente pétalo y lo terminamos. ¿Vale? Aquí hacemos las cadenas. Juntando donde está la separación de dos cadenas de cada pétalo que tenemos. A ver, lo he hecho bien. Aquí, sí. La separación de las dos cadenas y hacemos una cadena. Otra cadena y ya terminamos el pétalo. Pues otra vez voy a hacer pausa, ¿vale? Voy a terminar este pétalo. Porque tengo que hacer otro más. Y nos vemos cuando yo haga este pétalo, que no se va a pillar con nada. Y tengamos los tres puntos altos en esta anilla. ¿Vale? Nos vemos aquí. ¿Veis? Aquí estamos, que hemos terminado el pétalo. ¿Veis? He hecho un pétalo. No se une con nada. He hecho medio pétalo en esta anilla. ¿Vale? Estábamos aquí. Y hemos terminado el pétalo. He hecho este pétalo y medio pétalo. Ahora, con este medio pétalo es cuando yo cojo el otro extremo. Y termino mi pétalo para unir la tira. ¿Veis? Para unir ya el trabajo. Y vamos, siempre hay que dejar un pétalo aquí arriba y tejemos estos dos laterales. ¿Vale? Siempre tiene que haber uno arriba y otro abajo el pétalo. Nunca hay que dejarlo por impar. Y terminamos. Nuestro pétalo. Nuestros tres puntos altos y puntos. Y ya. Sabemos el siguiente pétalo. Dos. Y tres. Pues ahora vamos al otro pétalo de aquí. ¿Veis? Terminamos nuestras cadenas. Uno. Y dos. Y volvemos a terminar. Ah, terminamos ya nuestros pétalos. Con los tres puntos altos. Pero aquí no lo he terminado. Tres puntos altos. Uno, dos. Tres. Punto bajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí. Es que me creía que había dicho. Y ya hacemos. Con el primer pétalo que no está unido con nada. Hacemos nuestro punto bajo. Nuestro punto utilizado para cerrar el trabajo. ¿Vale? Y esa es la aclaración que yo quería daros. Para ver cómo terminábamos. Y unimos. Y hacemos un círculo. ¿Vale? Bueno. Pues el siguiente paso es. Como evidente. Vamos a ponernos. ¿Qué hacemos? Este yacio. Que lo voy a juntar de esta forma. En vez de pétalo con pétalo. Que hay esta forma. Y deja un claro. Yo he decidido no dejar claro. ¿Vale? Para luego la tela y eso. Como tiene muchos colores. ¿Qué tela eliges? Ese es el problema. Bueno. Pues. Son tres cintas. Tejamos tres. Y hacemos medio pétalo. Y a donde yo vea mejor. Que quede mejor. Claro. Yo tengo aquí el negro. Más o menos calculo que aquí quedaría bien. Lo pongo aquí. O aquí. No aquí. Está bien. Entonces yo cojo. Y este pétalo que tengo aquí en el medio. Terminamos nuestras cadenas. Uno. De un solo codo. Quedaría espectacular este bolso. Quedaría muy bonito. Pero bueno. También. Es bueno. Saber. Hacer. Ahora hacemos otro medio pétalo. Hemos terminado este pétalo. Terminamos. Vamos. Y hacemos otro medio pétalo. Y nos venimos. Aquí. Al medio de estos dos pétalos. ¿Vale? Y terminamos nuestras cadenas. Ya lo cogeis en el morado. O en el blanco. Como queráis. Yo lo voy a coger aquí mismo. Uno. Y dos. Y terminamos nuestros pétalos. Este es el palo de aquí. Ya está. ¿Ves? He terminado mis pétalos que estábamos aquí. Y vamos a terminar. Medio pétalo de esta última anilla. Y nos venimos. Y lo agarramos. El pétalo que hay aquí en el medio. ¿Vale? Y ya está. Y ya hemos terminado. Ponemos el hilo por aquí atrás. En el claro de entremedia del otro pétalo. Terminamos la otra cadena. Y terminamos el pétalo de esta anilla. Y así va a ser todo el trabajo. Ya sabéis. Uy. Aquí he pillado. Unigacho. Bueno. Por aquí os voy a enseñar. Ya os voy a enseñar. Os voy a juntar aquí. Si no, ya sabéis. Vaya el tutorial que se junta esto de línea. ¿Vale? Os voy a enseñar a ver de que se pone primero aquí. Y ahora el que le sigue son cuatro pétalos que tenemos que agarrar. ¿Ok? Entonces para que sepáis toda la forma de que se pilla esta flor. Vamos a terminar este porque se me ha quitado. Tengo un nudo ahí. En el... Ahora. Uno, dos y tres. Y tres. Bueno. Pues el próximo es. Coge este. 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 Y este. ¿Vale? Pues vamos a por... Empezamos aquí. Hacemos nada más que medio pétalo en la flor. Hacemos nuestras dos cadenas. Terminamos el pétalo. Terminamos el pétalo. Aquí estoy con mi otro medio pétalo. ¿Vale? He terminado el pétalo que me he agarrado aquí en esta punta. Y ahora me voy... Aquí. Entre medias de este pétalo y este pétalo. ¿Veis? El pétalo que está suelto. Entre medias de este pétalo. Hacemos medio pétalo. Y terminamos cuando ya pasemos y hagamos la cadena. Y hacemos la otra cadena. Y ya sabéis. Terminamos nuestro medio pétalo. Pues venga. Ahora nos vemos en el siguiente medio pétalo que vendré aquí. ¿Vale? Terminamos el medio pétalo de la flor. Y nos pasamos a este. ¿Veis? Este pétalo. Entre medias de este pétalo. Desde luego yo tendría que poner otra flor aquí. Pero bueno. Os lo estoy grabando. Y luego ya veré. Si lo quito. Y me voy... Aquí. ¿Vale? De esta que está junto aquí. Me voy a este. El que está ahí entrejunto a este y a este. Y termino mi pétalo. ¿Ok? Hago las dos cadenas. Y terminamos el medio pétalo que falta por terminar. Es que me cuesta mucho trabajo grabar. Porque lo estoy haciendo muy cerca de la cámara. Y apenas aprecio. Estoy trabajando mirando la cámara. Y me cuesta trabajo tejer y grabar. Por eso hago pausa. Y cerramos. Y nos vamos... ¿Veis? He terminado el pétalo. Que es negro. Pero bueno. ¿Lo veis? He terminado el pétalo. Ahora me voy aquí. Hago medio pétalo. Y engancho aquí. Aquí. ¿Vale? Y aquí estamos. Es que tenía que haberlo hecho de otro color para que lo distinguiera ahí. Pero mira. Aquí tenéis un pétalo. Enganchado entremedia. Este pétalo aquí. He hecho medio pétalo. Y me vengo a esta punta. Y termino. Mi pétalo. Hago mis dos cadenas. Y termino el pétalo. ¿Vale? Y ya no hay que agarrar más nada. Ya es solo terminar el que nos queda por terminar. Y cerramos con punto bajo. ¿Veis? Todo pillado. Aquí. En el pétalo. Que había aquí suelto. Entremedia de estos dos. Entremedia de estos dos. El pétalo que hay suelto. Y ya está. Ya no agarra más. Ahora ya. Termino. Mis dos anillas. Mis dos pétalos de aquí. Y se acabó. Y ya me voy a otra flor. Voy a terminarlo para que lo veáis. Estoy terminando los dos pétalos que os he dicho. Y ya hacemos un punto deslizado con el primer punto que realizamos con el primer pétalo. Y cortamos. Vamos a guardar el sombrante. Y ya lo veis. Y así es como se va viendo. ¿Ok? Os he enseñado en otros tutoriales. Que hay una ahí. Pincháis. Que os digo una y otra vez para que lo sepáis. Un redondez. Dale la pantalla ahora mientras estáis viendo el vídeo. Y os sale un redondez blanco. Ahí os sale cinco tutoriales. Detrás tenéis cómo se une de dos formas la flor. Y aquí de dos formas lo he grabado. ¿Vale? Esta es la otra forma. Primero hicimos la primera. Que eran nada más estos tres. Y ahora utilizamos este pétalo. Son tres pero de otra forma. El primero que ponemos en la segunda fila son estos. Pero el tercero ya. El segundo es a partir de aquí. Un pétalo. Entre media de los dos pétalos. Entre media de los dos pétalos. Y este. Cogemos en total cuatro. Los primeros tres. Y luego uno, dos, tres y cuatro. ¿Veis? Y ahora voy a enseñar cómo se hace lo de la base. Ya os he enseñado a hacer. Juntar estas dos flores. Luego el siguiente paso ha sido hacer el círculo. Y juntar el círculo. El siguiente ha sido el poner la flor entre media. Que se pilla de tres sitios. Aquí, aquí y aquí. Y ahora el siguiente es. Tenemos que tener. Dos pétalos hechos. Y medio. Cuando tengamos medio pétalo hechos. Nos venimos aquí. Para que no os equivoquéis. Ya voy a quitar el adorno de navidad. Porque me estorba. Nos damos la vuelta así. Lo ponemos así. ¿Veis? Y vamos a pillar. La flor que le sigue aquí. ¿Veis? Esto de aquí. Esto. Esto. Y esto. Cuatro veces. Una, dos, tres y cuatro. ¿Vale? Y así ya es todo. Toda la forma de que se pilla este bolso. Ya os enseño todas las formas. Menos la flor que la flor. Ya sabéis que tenéis que ir al tutoriales. Anterior. Antes de este. Y terminamos nuestros tres puntos altos. Y una vez que hemos terminado tres puntos altos. Hacemos nuestro punto bajo. Hacemos otro medio. Otro medio. Está reverde hoy la empuja. Ahí. Otro medio. Y nos vamos. Antes de hacer las cadenas. Nos vamos aquí. A entremedia de aquí. ¿Vale? Y hacemos nuestras cadenas. Una. Y dos. Y terminamos nuestra flor. Un, dos. Y tres. Punto bajo. Nos vamos a la siguiente anilla. Hacemos medio pétalo. Y tres. Y tres. Y nos vamos a esta que hay entremedia. ¿Vale? Esta. Terminamos nuestra cadena. Y terminamos nuestro pétalo. Está aquí mi sobrina. Al lado mío. Viendo como hago yo. Esta flor. ¿No? ¿Verdad, corazón? Sí. Me encanta hacer tejer. Bueno. Pues nos vamos a la siguiente anilla. Terminamos un punto bajo. Y por último. ¿Veis? Hemos pillado aquí. 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 Por último. Este pétalo. Se queda uno aquí libre. ¿Ves? Este pétalo. Terminamos nuestra cadena. Y ya terminamos nuestra flor. Y ya tenemos el punto de deslizar. En el primer punto bajo que hicimos. Y esconderemos nuestra hebra. Para que no se nos deshaga la labor. Durante que me da el encendedor. Y veis. Deja un poquito. Cogemos. Esto es lo bueno del hilo nylon. Que sabemos con seguridad. Que jamás se va a deshacer nuestra labor. Quemamos un poquito. Y la pegamos. ¿Veis que se derrite? Tened cuidado. No lo peguéis con vuestros dedos. Que os podéis quemar. Le dais con el culito del encendedor. Esto es el principio. Bueno. Y en el siguiente flor. Ya os he enseñado esta. Y ahora vamos a ir a la última. La última es. Vamos a coger uno. Uno. Aquí tenemos un pétalo. Pero esto está pegado aquí. Uno. Dos. ¿Veis? Siempre deja uno arriba. Vamos a agarrar aquí. 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 Y aquí. Total. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y ya hemos terminado. Entonces siempre dejo mi bolso mirando lo que vamos a subir lo miro para mí. Y dejo la flor mirando así con la anilla desde delante. ¿Qué pasa con eso? Que así no os equivocáis de ponerlo al revés la flor. Agarramos el primer pétalo y hacemos nuestros tres puntos altos. Tres puntos altos. Punto bajo. Vamos a la siguiente anilla. Tres puntos altos. Tres puntos altos. Siguiente. Hemos cogido este pétalo. Ahora vamos aquí, entremedia. Terminamos nuestras cadenas. La primera. La segunda. Y terminamos el pétalo. cerramos con punto bajo nos vamos a la siguiente anilla, siempre tenemos que hacer medio pétalo, antes de unir con una cadena a la otra flor que hemos hecho antes, siempre medio pétalo y con la cadena es lo que se engancha, tenemos aquí ya tres, siguiente aquí ¿estás intentando hacerlo violeta? sí es mi sobrina que está intentando hacer la flor, tiene 11 años ¿veis? hemos pillado aquí, hemos pillado aquí, aquí, aquí y ahora vamos a este siguiente, vamos a hacer nuestro medio pétalo y tres, vamos al siguiente y enganchamos terminamos nuestra flor, nuestros pétalos y nos vamos a la última anilla ya, hacemos nuestra media flor y nos vamos al último que tenemos que enganchar, que es esta, ¿vale? aquí introducimos entre medio de las cadenas y hacemos dos cadenas, una y dos y ya terminamos nuestra flor, punto bajo, y hacemos un punto bajo en el primer punto, punto deslizado en el primer punto que hicimos y ya está, toda la forma de que se pilla este bolso y ahora voy a enseñar cómo se hace la base bueno No, no.